Hola amigos lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y el día de hoy quiero compartir con ustedes cinco poemas de mi autoría que publiqué en mi poemario La piedra y el ornitorrinco que recientemente lo he publicado en Amazon. Estos cinco poemas están inspirados en la obra de los pintores Vincent Van Gogh y Claude Monet. Para mí junto con las obras del renacimiento las obras del impresionismo y pos impresionismo son pues mis favoritas así que quise hacerles este humilde homenaje. Si alguno de ustedes desea adquirir mi obra pueden visitar la página web de Amazon. Debajo en la casilla de descripción voy a dejarles los enlaces. El costo lo he publicado tanto en versión digital como en versión impresa y en fin para mayores detalles pueden ir a la casilla de descripciones en donde también encontrarán mis redes sociales. Bueno sin más preámbulo aquí comparto con ustedes estos poemas. Espero que les guste. El primero de ellos titula La terraza del café y está inspirado en el cuadro de Vincent Van Gogh titulado Terraza de café por la noche. La terraza del café. Ya me veo sentado en aquel café de luces llenando de telarañas imaginarias el cielo bajo y sereno que Dios pintará luego con informes manchas de uva. Ya me veo contemplando la distante querencia de aquellas ventanas despiertas en el horizonte. Ya me veo sintiendo el suave albor de los faroles intentando llenar de amarillo aquella calle sin música. Ya me veo yo sentado, absorto, feliz, existiendo lo único sobre aquel camino de piedra y arrullado bajo aquellas margaritas blancas que se asemejan tanto a las estrellas en la noche. Pues bien, el segundo poema que voy a recitarles titula Girasoles y está inspirado en el cuadro titulado Los girasoles o Cuatro girasoles marchitos también de Vincent Van Gogh. Girasoles Condenados a un jarrón, los girasoles desfallecen uno a uno sobre la mesa. El amarillo que los vestía ahora luce oscurecido por la sequedad del desierto. Parece que la pronta muerte los ha vuelto ciegos y sus ligeros pétalos lucen hoy pesados, enfermos. Los girasoles son esclavos de su propia existencia, víctimas de la extraña belleza que su muerte incita en el pintor. El tercer poema que voy a leerles titula Noche Estrellada 1 y está inspirado en el cuadro Noche Estrellada sobre el Ródano, también de Vincent Van Gogh. Noche Estrellada 1 Es hora de acostarse. La noche, que cubre como un amplio manto la redondez de la luna, ha expandido sus puntas a cada esquina del cielo. Las olas que hace poco golpeaban las piedras más fuertes del barranco, ahora se acercan a la orilla con pasos lentos y calmados, gracias al mecer que propicia la brisna. Ya no hay botes en el horizonte. Sus imágenes de sombras parecen haberse desvanecido tras la espesa bruma que flota como otro cielo sobre la mar distante. Ni siquiera los faroles mantienen sus ojos abiertos. Todo va disminuyendo. Todo se va acabando, apagando, como aquel sentimiento que poco a poco va quedándose en la más completa oscuridad. El siguiente poema titula Noche Estrellada 2 y está inspirado en el cuadro La Noche Estrellada de Van Gogh. Noche Estrellada 2 La noche gira en su propia luz y mezcla en ella la presencia de todos sus elementos. Lo negro entonces se vuelve azul, lo azul blanco y lo blanco luciérnaga. La noche gira entre sus líneas y es una fantasía plasmada en el lienzo de los sentidos y convierte a las nubes ríos y a las estrellas redondos botones encendidos en el cielo. La noche gira y en su grácil melodía se expresa como una poesía que se expande más allá del horizonte. Y entonces la palabra sobra y la vista se contiene maravillada ante la magnífica obra que sólo puede ser apreciada en el imperturbable silencio de los ojos. Y por último quiero compartir con ustedes mi poema El Ocaso, inspirado en el cuadro Impresión Sol Naciente de Claude Monet. El Ocaso El Ocaso es hoy una mezcla de colores apagados que se desvanecen en aquel horizonte imaginario en donde descansa la vista. Sólo el sol es una mancha definida en su brillo. Todo lo demás, el lago, las canoas, las viejas fábricas enraizadas en las costas, todo no es más que un sopor que llena nuestros ojos de indescifrables realidades y brumosas interrogantes de pensamientos y sombras. El Ocaso es sólo la conjunción de las palabras dibujadas en un espacio sin voz. Es la extensión de un sentimiento que una vez fue mañana y que ahora se apaga con el lento paso de las horas. Pues bien amigos, estos son los cinco poemas que quería compartir con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado y como les mencioné, pues si quieren adquirir mi obra ya saben que pueden ir a la página web de Amazon y ahí colocar simplemente el título La piedra y el hornito rinco y pues ahí pueden acceder a ella o en todo caso debajo les voy a dejar los links correspondientes. Y a los que ya la han leído, pues muchas gracias por darse ese tiempo y por leer mi obra. Nos reencontramos en un próximo video. Chao.